Ok Hola Casi nunca salgo en los vídeos No me gusta salir cuando estoy cosilando ¿Cuántos vídeos subiré a YouTube? Subiré un vídeo por semana Antes subía dos vídeos por semana Pues bien, antes subía dos vídeos por semana Martes y viernes Pero ahora solamente estaré subiendo un solo vídeo a la semana Que serán los miércoles Dile hola Dile hola Hay que hablar en la gente Hay que hablar en la gente Vamos a hablar inglés Hay que hablar en la gente Vamos a hablar inglés Calle, sí señora Dile, chao Adiós Adiós Adiós